¡Mira, un giro! ¡Va a detrogarlo! ¡Mira, un giro! 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 ¡Mira, un giro ¡Gracias! ¿Esto es el pecho? ¿Esto es el pecho? Sí, yo, sí De pecho igual que usted ahora Exactamente Mira, mira como un gacho de rita ¿Qué gusta? ¿Qué está pasando? 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 ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¡Unido! ¡Unido! ¡Espera!